Son las 8 y 18, regresamos a Arequipa, donde además de hallarse el defensor del pueblo que asistirá a la audiencia del Tribunal Constitucional a partir de las 9 de la mañana, se halla el congresista Gilbert Violeta, que es uno de los 33 congresistas que ha firmado esta demanda contra la llamada Ley Mulder. Congresista Violeta, buenos días. Gracias, Fernanda. Efectivamente, esta es una demanda, una acción de inconstitucionalidad promovida por la bancada peruana por el cambio y estamos aquí para defender nuestra propuesta, nuestra realidad para denunciar lo gravioso que resulta esta ley mordaza para la ciudadanía peruana. Congresista Violeta, ¿cuál es su punto central en la sustentación de su posición? Bueno, nosotros decimos que esta es una norma que genera una censura indirecta contra los medios de comunicación y en el término genera una afectación general contra los derechos de los ciudadanos. Y les pongo unos ejemplos, aunque creo que el defensor del pueblo ha ilustrado bastante bien este punto de vista. Pero miren ustedes, cuando, por ejemplo, el Salud o el Ministerio de Salud tiene que hacer una campaña de donación de sangre, está prohibido hacer algún tipo de publicación al respecto. Cuando las universidades tienen que convocar a exámenes de admisión, no pueden realizar ningún tipo de publicación al respecto. Cuando las municipalidades tienen que hacer campañas sanitarias o programas de titulación o, en fin, ordenamiento territorial, el tránsito, cualquier tema de la vida diaria regulada por o atendida por servicios públicos del gobierno nacional, de los gobiernos regionales o provinciales o distritales, no pueden ser atendidas porque sencillamente la ley lo prohíbe. Imagínense ustedes, hemos amanecido hoy día con la noticia de que ha habido un sismo en Purús, en el extremo oriental de Ucayali. Pues resulta que habría que decirle a la municipalidad de Purús que tiene que utilizar internet para comunicar a sus ciudadanos sobre las actividades que va a realizar la municipalidad. Esta es una norma que carece de absoluta racionalidad. Es desproporcionada y lo que se necesita es ser corregida y para eso tiene que ser declarada inconstitucional. Pero también quiero aprovechar para decir lo siguiente. El presidente del Congreso, el señor Daniel Saladerry, se comprometió a que veamos la reforma de esta ley. Pero aquí la actitud obstruccionista de Fuerza Popular no está permitiendo que esta reforma se dé. ¿Lo hizo a título personal o lo hizo como presidente del Congreso? Hizo una declaración pública en el que aceptó que iba a poner en agenda los distintos proyectos de ley que hoy día ya existen en el Parlamento para reformar esta ley morbasa y podamos generar una nueva ley. Lo cierto es que luego se han pronunciado algunos voceros de Fuerza Popular y han dicho que para ellos este no es un tema prioritario. Bueno, es un tema prioritario para el país. Bueno, además hay que recordar que el presidente del Congreso, el señor Saladerry, no es vocero ni decide por la bancada, decide por todo el Parlamento. Decide por el Parlamento y puede priorizar algunos temas de agenda. Pero claro, si la bancada de origen que lo respalda él le da la espalda, pues es obvio que él de repente no va a tener la fuerza suficiente para empujar este tema y ponerlo en agenda. Pero aquí hay que hacerle notar que en realidad es un pedido multipartidario. De acuerdo. Pasando a otros temas importantes, que también son importantes, congresista Violeta, nos interesa su análisis sobre lo ocurrido ayer con respecto a la denuncia que se formalizó contra el exministro Yufra. ¿Usted señala que se ha concretado una amenaza? Yo creo que se ha concretado. Se ha hecho manifiesta la amenaza que hizo la señora Fujimori a primeras horas de la mañana. La señora Fujimori dijo que se tenían que proceder con las denuncias contra los ministros aludidos en los audios. Pues resulta que si teníamos alguna duda que el fiscal de la nación, el señor Chávarri, podía tener alguna independencia o alguna injerencia, después de lo hecho ayer en la tarde no nos queda la más mínima duda. Que el señor Chávarri termina siendo digitado por Fuerza Popular y por la señora Fujimori específicamente. Solo le tomó unas horas redactar su acusación constitucional y plantearla en alusión al mandato claro que había dado la señora Fujimori. O sea que esto creo que es un argumento más que abona sobre la falta de independencia del Ministerio Público y la influencia directa de la señora Fujimori sobre el fiscal de la nación. El antejuicio político va a ser simplemente una formalidad. Entendemos que se le va a dar blu verde a esta acusación. ¿Qué se espera del trato que se le dé en fiscalía? Pero además otra cosa. Recuerden que hay una denuncia constitucional contra el señor Chávarri y todo hace presagiar que va a haber un blindaje contra él en el Parlamento. Y ese es un caso que está en curso. Es una acusación constitucional que, si no me equivoco, lo planteó originalmente el Frente Amplio y que está siendo analizado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Señor Violeta, puesto que usted menciona el discurso vía video de Keiko Fujimori, ella se refirió ahí a los millones gastados en publicidad que habrían sido, según ella, ahorrados ahora con la ley Mulder y, repitió, no nos van a detener. De manera que, de acuerdo a lo que usted decía, estas actitudes más abiertas que el señor Sarabir expresó han quedado desestimadas. Bueno, todo indica que así es. Yo creo que la señora Fujimori ha estrenado obstruccionismo segunda parte porque parece que ayer salió con tambores de guerra a anunciar una férrea oposición al gobierno del presidente Vizcarra y a una nueva etapa de confrontación política desde el Parlamento, lo cual es seriamente lamentable. Respecto de la audiencia de hoy, explíquenos cuál es la mecánica. Los jueces escuchan a las dos partes demandantes, escuchan al procurador del Congreso, el amicus curiae del defensor del pueblo, y luego ellos se retiran y tienen 30 días como máximo para emitir una sentencia inapelable. Exacto. En realidad hay varias causas que están a la vista el día de hoy, ocho si no me equivoco. Una de esas tiene que ver con esta demanda de inconstitucionalidad. Son las partes de las que usted ha señalado que tenemos, en realidad tuvo un breve tiempo para exponer las razones de nuestras posiciones. Está el congresista Mauricio Mulder en el otro lado de la orilla para exponer las razones por las cuales esta ley es válida. Nosotros expondremos por qué, como lo hemos ya venido señalando todos estos días, por qué creemos que debe ser declarada inconstitucional. Congresista, ¿sabe usted si esta audiencia va a ser transmitida en directo a través de algún medio para que podamos seguirla en directo? No tengo idea, la verdad. Estamos a media cuadra del Tribunal Constitucional y en cuanto lleguemos a lo mejor tendremos una precisión más exacta sobre eso. Muchas gracias, congresista Gilbert Mulder, que se presentará en la audiencia del Tribunal Constitucional hoy para expresar el punto de vista de los congresistas sobre la inconstitucionalidad y el carácter discriminatorio de la ley Mulder, que en realidad se llama técnicamente Rey 3793. Son asuntos.